La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños El tiempo dice un color azul parecido a un suspiro del cielo Pero de saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave